¿Qué sentiste cuando escuchaste? Bueno, primero me sorprendí porque ni siquiera me había avisado, no sabía nada. Yo me fui de vacaciones y regresé y me dijo, mira, ven, te voy a enseñar algo que mi abuelo me ayudó a... Bueno, mi tata me ayudó a grabar. Es nada más para nosotros, para tenerlo aquí en la familia. O sea, me va a sacar unos discos para regalar. Y ya, nos fuimos al estudio y lo escuché, pero lo escuché demasiado bien grabado. Y dije, a ver, a mí no me van a dar a tole con el dedo, ¿no? Y le empecé a preguntar a mi papá y me dijo, no, 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 pero la verdad es que quedó tan bien grabado que los de mi compañía, o sea, la compañía de su papá, de mi papá, van a venir a escucharlo y parece que están interesados en firmarlo. Y dije, ah, pues órale. Y me da mucho gusto, te digo, me siento súper orgulloso porque además de que le está yendo bien, pues está haciendo él solo su camino, me explicó.